Me llamo Valentina Ojean, tengo 13 años, voy al liceo francés y mi proyecto es un pasteurizador de agua de lluvia. Otro día estaba allá en YouTube viendo entrevistas de astronautas y me encuentro con una chica que se llama Alisa Carson que la NASA la está preparando para ir a Marte en 2033. Yo quedé como, yo quiero ir también. Entonces justo en esa entrevista el padre dijo que todo esto de que la NASA la llamó y me estaba entrenando empezó con el Space Camp que es al que yo voy a ir. Lo que me llamó la atención era que primero era para cualquier rango de edad y que yo no sabía que existía un campamento que organizaba la NASA para que los niños, adolescentes, jóvenes aprendan. Las personas que me ayudaron fueron obviamente mi familia, en la escuela me ayudó mucho la directora, los ascriptos, también en la embajada dándome una beca parcial en la alianza para estudiar inglés y bueno, con el pasaje. Espero que sea un momento más que para divertirse, que es lo importante también, para aprender sobre todo esto y conocer a gente que le guste lo mismo que yo. Ser la primera mujer, niña que va a ese campamento de Uruguay me pone muy muy contenta porque puedo inspirar a otras niñas, mujeres, a hacer lo que ellas quieren y mostrar que las mujeres sí somos de ciencias y bueno, que nosotras podemos.